Se armó el chisme del momento, señores, entre Laura Zapata y Yolanda Andrade. Ellas se están debatiendo en las redes sociales porque Laura Zapata dio malas palabras hacia los mexicanos y el gobierno. Yolanda Andrade salió a la defensa de los mexicanos. Ahora Laura Zapata teme por su vida. Desde hace un tiempo atrás, Yolanda Andrade ha mantenido una disputa directa contra Laura Zapata. De hecho, la última asegura que los inconvenientes iniciaron porque ella reveló que a su madre Yolanda Miranda no le gustaba la amistad que tenía esta famosa conductora con su hija menor Thalía. Así que aseguran que de nueva cuenta, esta polémica conductora aprovecha cualquier oportunidad para remeter en contra de esta famosa actriz. Incluso la última vez, Andrade estuvo asegurando que la también cantante vivía gracias al dinero que le daba su hermana Thalía. Yo, como hermana mayor, digo que tendría que ser categórico. Algo que Zapata de inmediato desmintió y le pidió a su familiar que hablara con ella y que justamente hiciera que aclarara la verdad. Lo cual hasta ahora, desafortunadamente para Zapata, no ha sucedido. Lo hago responsable a esta persona. Es peligrosa la persona. Así que el escándalo mediático que se ha desatado entre Laura Zapata y Yolanda Andrade parece apenas haber comenzado. Por lo que ahora Zapata incluso ha expresado públicamente que teme de alguna manera por su vida. Fue en un reciente encuentro con los diversos medios de comunicación en un aeropuerto cuando Zapata estuvo asegurando que haría responsable a Yolanda Andrade de todo lo que le pudiera pasar a ella, a su familia o a sus propiedades. Estaba responsable de lo que me suceda a mí, a cualquiera de mis propiedades, porque sabe dónde vivo. Por lo que hasta incluso estuvo alertando a su hermana menor Thalía sobre los cuidados que debe tener sobre esta supuesta amiga. Y es que tal parece que a Laura Zapata le quitaron lo valentona que presumía ser, pues finalmente estuvo comprendiendo que se metió con la persona equivocada. Tiene que ver Thalía con las cosas que tú dices. Ya estás bastante grandecita para hacerte responsable, señor. Y es por eso que ahora la actriz ya le pidió ayuda a su hermana Thalía para que interceda por ella ante Yolanda Andrade. Y si eso no funciona, pues justamente se dio a conocer la noticia de que ya se contrató a unos cuantos guaruras para que la cuiden de día y de noche. Ya no estás siendo responsable, Laura Zapata, de lo que tú dijiste. Pues lejos quedó aquella Laura Zapata que hacía honor a su sobrenombre de villana de las telenovelas. Y finalmente todo esto parece haber quedado en pura ficción. Pues ella tan solo con recibir unos mensajes a través de las redes sociales de esta famosa conductora, fue suficiente para que sacara a relucir todos sus temores. Y es que según estuvo declarando la famosa hermana de Thalía, la familia de Yolanda Andrade es de cuidado. Y esta famosa en particular es una persona de acciones tomar. Y para justamente aumentar mucho más esta polémica, Yolanda Andrade también estuvo asegurando en una reciente entrevista que más relación existió entre ella y la madre de Thalía que la propia relación que pudo haber existido entre doña Yolanda y también Laura Zapata. Así que todo indica que Laura Zapata se encuentra bastante preocupada por los recientes mensajes que ha estado recibiendo de Yolanda Andrade. Y con toda esta polémica se ha dado cuenta que está más indefensa de lo que ella pensaba. Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video y no te olvides de visitar nuestros otros videos para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.